El 14 de julio de 2023, el Servicio Nacional de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería confirmó la detección del primer caso de gusano barrenador en un canino que tenía una herida abierta con presencia de larvas, esto en el Cantón de Corredores, esto luego de que fuera erradicado desde el año 2000 en el país. Tras esto, el 7 de febrero de 2024, el gobierno declara estado de emergencia sanitaria en el país para prevenir, controlar y erradicar la propagación de la enfermedad del gusano barrenador. Precisamente, Rafael Bindas, profesor de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional, que en el pasado estuvo 14 años en el programa gusano barrenador, explica detalles sobre el tema. El gusano barrenador ahora está entrando desde el sur hacia el norte y ahí viene corriendo, entonces estábamos libres, teníamos 23 años de estar sin gusano barrenador, porque lo habíamos erradicado y entró a Panamá, verdad, por el tapón del Darién, porque toda Centroamérica estaba sin gusano barrenador, pero quedó una barrera en el tapón del Darién, donde se estuvo dispersando moscas también para evitar que ingresara, pero por razones, verdad, que se dieron, entró a Panamá, infestó Panamá y posteriormente siguió con Costa Rica, iniciando con la zona sur, precisamente por eso las acciones que se tomaron al inicio fueron muy fuertes en la frontera con Panamá, en la parte de corredores y después se fue desplazando a todo el sur y continuó con Costa Rica y ya está en Nicaragua. Y así sigue avanzando, es una plaga que si no logramos controlarla, pues va a seguir avanzando hasta llegar a Estados Unidos otra vez, que fue donde empezó el programa. Semana a semana se hacen reportes de los casos nuevos que se indican por parte de Senasa. El muestreo depende ahorita también de lo que los técnicos que están trabajando en la colecta de muestras reciban de las notificaciones y de las posibilidades de recoger la muestra. Entiendo que al principio también muchos ganaderos y personas que tenían animales que se vieron afectados no estaban muy seguros si reportaron o no la muestra, pero definitivamente es un reporte obligatorio y es para el beneficio. Hay mucha gente que pensaba que le iban a cuarentenar la finca o cosas de ese tipo que son totalmente falsas. Más bien, los técnicos del Senasa van, toman la muestra, ayudan a identificarla, curan la herida, se cercioran de que todos los gusanos que estaban ahí queden muertos porque si quedan vivos y son larvas maduras, perfectamente pueden esconderse en la tierra y formar la pupa y después van a salir más moscas. De acuerdo con el experto, años atrás se reportaban también casos en personas, pero que normalmente se afectaban menos. Fíjate que cuando trabajaba allá en el sur en los años 90, precisamente en el hospital Escalante Pradilla había reportes de casos de personas. No era lo más frecuente, no es lo más común, ¿verdad? Normalmente lo que se afecta son los animales de sangre caliente, pero también puede afectar al humano. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente afecta a personas en heridas en la piel, pero también si está en una lesión de un órgano importante o llega a afectar a alguna zona de irrigación o vascular muy importante, perfectamente podría producir hemorragias o si llega al cerebro, por ejemplo, perfectamente podría producir lesiones en personas tan importantes como hasta causar la muerte, que es lo mismo que sucede en animales también. Recomendaciones. Si nosotros estamos curando las heridas, llamando al SENASA para que reconozcan si realmente es gusano o arrenador, el SENASA también tiene que colaborar para curar las heridas y identificar la muestra. Entonces, nosotros vamos a estar controlando que no se propague más la plaga en el área donde la recolectamos. Esto es un problema nacional y también internacional. Ya está afectando a varios países y va corriendo hasta Norteamérica, hasta los Estados Unidos podría llegar. Y el principal control se hace con la mosca estéril, ¿verdad? Que son liberación de moscas estériles que controlan la especie hasta que puede llegar a desaparecer, que fue lo que se hizo en los años 90 y en el 2000. Pero la función de nosotros es de toda la población colaborar para que cuando haya una gusanera o sospecha, si se trata de una persona que acudan al centro de salud más cercano. En la zona sur, de acuerdo con SENASA, ya se reportan 557 casos.